Las noticias más importantes por la noche. Desde mayo del 2023, 8 de la noche en punto. En su cuarto informe de actividades, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, aseguró que la Casa de Estudios no cederá un milímetro en su autonomía y pidió a la comunidad no confundir la apertura al diálogo con el sometimiento. De igual forma, llamó a todos los universitarios a ejercer su derecho en la política e invadir la vida pública desde todos los partidos. A los nueve años, Ian no tenía dónde estudiar para aprovechar sus altas capacidades intelectuales. Ingresó a la carrera de químico-farmacobiólogo y se convirtió en el alumno más joven en la Universidad de Guadalajara y en el cuarto informe de actividades, el rector general Ricardo Villanueva destacó su historia y animó a que él no sea el último. Los seis pacientes heridos del accidente carretero en Compostela, Nayarit, registrado este fin de semana, en donde murieron 18 personas, no pagarán ni un peso en su atención por parte de los hospitales civiles de Guadalajara, afirma el director general de la institución, Jaime Andrade Villanueva. Ha pasado cuatro días desde que el incendio en Atemajac de Villanueva envolvió al pueblo entero en humo, pero también a sus habitantes en una tristeza profunda, hasta él al ser testigos de que su bosque, ese día que olía a pino, hoy huele y duele respirar. Uno de los oficios más antiguos del México moderno son los llamados organilleros, hombres y mujeres con uniforme y sombrero, que a primera vista parecieran carteros, pero que se distinguen por llevar una caja de música que sigue sonando, aunque cada vez en menos puntos de la metrópoli. En la señal nacional detienen en Tamaulipas a 12 integrantes de la célula criminal denominada Los Escorpiones del Cártel del Golfo e implicados en los hechos de violencia registrados en el inicio de esta semana. Las 13 reformas aprobadas en Fast Track por el Senado en una sede alterna podrían caerse si la Suprema Corte de Justicia de la Nación descubre ilegalidad en el proceso. La oposición reveló una posible argucia de Morena en el caso de una licencia de una senadora. En la señal internacional, ocho estudiantes y en la Guardia de Seguridad de una escuela primaria y el Guardia de Seguridad de una escuela primaria de Belgrado murieron baleados y otros seis estudiantes y su profesora resultaron heridos por otro alumno, quien fue detenido, informaron las autoridades de Serbia. Rusia aseguró que frustró una tentativa de asesinato contra el presidente Vladimir Putin con drones enviados por Ucrania a Nación que negó cualquier implicación en ese hecho y reportó un bombardeo masivo ruso con numerosas víctimas en la región de Gerson. En la señal deportiva, el tapatío Saúl Canelo Álvarez promete espectáculo este fin de semana en su pelea contra el británico John Ryder en el Estadio Akron. Reconoce que la primera semana de entrenamientos en Guadalajara le costó adaptarse de nuevo a la altura de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!